Oye tú, te apuesto a 5 Robux que no te puedes suscribir, dejar tu like y comentar en menos de 5 segundos. Y si lo logras, eres totalmente pro. Ahora sí, empecemos con el vídeo. Y dos paquetes que van a salir el día de hoy en unas cuantas horas y que estarán cierto tiempo limitado gratis y que son paquetes que solamente han visto en el título eliminatora del vídeo. Pero primero comenzamos a hablar sobre el tema de los paquetes que han salido totalmente gratis, que sería justamente esta cabeza de alienígena, este tipo de cabeza que no sé qué es, pero me gusta así que lo voy a comprar. Tendríamos también lo que sea el tema de Escarlata, tendríamos a ThorsNo, que este les recomiendo que lo compren porque pronto voy a hacer un vídeo y no quiero que los comentarios estén de que Kuto no lo conseguí, consiganlo ahorita. Ya que aquí les estoy dejando el vídeo, igualmente el link va a estar en la descripción e igualmente el micro de Discord aquí en el canal de nuevos ítems. Siempre se anunció sobre el tema de todos los ítems que salen en el que tal, así que les recomiendo que se den ahorita mismo Discord.gg para KutoRami para que puedan estar pendientes de las noticias y no de ser Roblox. En este caso pues específicamente también tendríamos aquí lo que sea el tema de la cara de Chico Púrpura, el cual pues específicamente también una cara bastante rara, no era interesante pero rara. Y ahora comenzamos a hablar sobre el tema de algunos paquetes que van a salir el día de hoy. Como tendríamos justamente aquí lo que sea el tema de Pepe la Rana, que va a salir totalmente gratis en el catálogo de Roblox. Y es que amigo, este va a salir el mejor avatar que hemos visto en todos Roblox creo en el último tiempo. Y justamente también tendríamos lo que sea el tema de este avatar, el cual pues está bastante raro, no sé por qué me recuerdo en SCP pero me gusta también. Algo interesante que hay que tener en cuenta es que estos dos avatares van a estar por tiempo limitado, como lo dicen aquí. Específicamente este avatar va a estar a las 5 de la tarde hora peruana, específicamente solamente por una hora, luego costará 25 Robux. Y específicamente pues este también estará solamente en la venta por dos minutos, no se sabe cuándo y nunca más volverá a estar gratis. Entonces en este caso pues les recomiendo que lo vengan a comprar, si no quieren perdonarse de cuándo es que salen estos avatares, les recomiendo que estén en mi grupo de Discord, Discord.gg para QtArmy, para que puedan estar reiterados sobre todas estas noticias y no de esas Roblox. Y probablemente suscribanse y activan la campanita, ya que faltando media hora, si es que puedo, les estaré subiendo videos sobre este tema. Ahora sí, nos vemos, hasta la próxima. Bye. Chau.